A la carga, es hora de seleccionar personajes Hay que mimar, hay que mimar A quien seleccionamos pues vamos con Meta Knight Si no ven caso a mis cantos estos raros Me encanta como baila Meta Knight al compas Me encanta la cancion bien aventurera Ahora vamos al monte sabre Oh, ahora esta muy bajo el volumen permítanme Creo que ya esta mejor Me encanta la cancion ya Que son estos zombies ¿Viste? Oh, no puede encontrar Meta Knight Lo siento, aquí tengo que volarle para llegar a estos Si, desde que vi que Meta Knight fue volar indefinidamente Me propuse a tratar de no volar a menos de que sea absolutamente necesario Ay Dios, la espada llega bien alto Uy Dios Oh Quiero a esos Perfecto Algo difícil Oh Dios mio Tratar de no volar con Meta Knight es mas dificil de lo que pensé ¡Nananananananananananananananana! Oh ¡Nananananananananaaaaa! ¿Tan pronto? Me encanta la cancion ¡Oh un gigante! Macho man Macho, macho man Macho, macho, man Ah, no puedes encontrar Machito, machito, manzito Ah, no Macho, macho, man Macho, macho, man Macho, macho, man A ver, ¿puedo alcanzarlas? A ver, voy a tener que romper este Y ahora, aquí Aquí, ahí está Rupias negras Oh, aquí tengo que volar ¿Qué significarán? Ah, me roban dinero Más zombies Comen eso Vamos, vamos A la cuevita A la cuevita Oh, Dios mío Ay ¿Estamos bien? Oh, Dios mío Oh Lo bueno que hay aquí Vamos a poner dos A ver qué pasa No me gusta cuando metan ahí No hace eso Ay, mira Mira ¿Por qué hace eso? Dios mío No me gusta como No me gusta en los Como ataca metan ahí Muy bien Es muy resbalón Aquí, o sea Ya, pum, pum, pum Muy bien ¿Qué es esto? 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 No Ay, ya recuperé mi vida Perdida Ay, Dios mío No, 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 no Muy bien Oh No me gusta Cómo se mueve muy irregular Este metan ahí Cuatro checkpoints Ay, Dios Nadie puede escapar Macho, 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 men Macho, macho, men Un macho, men No puede encontrar macho, menitos Muy bien Otro cofre falso Ya, deja de resbalarte Ya está nadie Uuuu 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 Ah Pero tú quisieras bala Mira, mira Mira No Au Otro cofre falso Oh, si Oh, si Oh, si Gracias Gracias Quieto Tome Tome Ah Oh, Dios Oh, Dios Ay, Dios Ay 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 Lo acabo de matar Mira Pero aquí hay un exceso De checkpoints No Ya van ¿Qué? Cuatro checkpoints Toma, toma Toma, toma Toma Explota ya Se cargó al Por si El lago Mira 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 Condenao Metana Mira Mira Ya Ok Uy 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 Monedas Monedas Everywhere Espera ¿Puedo ir de regreso aquí? Ah Lo supuse Oh Muy bien Ay ¿Y ahora? ¿Por aquí? Ajá Uy Dios Ya Ya ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso qué es? Toma, toma Toma, toma No sé ¿Qué era esa cosa? Pero me dio miedo Cuidado Caen mal Esos Cabezones Vamos para que venga ¿Por qué? Ay Oh Dios mío Oh no Oh Oh Sabía que iban a llegar Toma, toma Toma, toma 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 No me gusta No me gusta Vuela cuando no metan ahí Mira, mira, mira Ya se anda poniendo otra vez No me gusta No me gusta Bien Bien, no sé Ahí Bien erraticos los vuelos de metaná Bueno, es que tampoco el nivel que le escogí para él era el más bonito, hombre Ja ¿Eh? Uy Oh, 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 otra vez tú De regreso a la entrada Ja Ah, qué bueno que guardé esta Toma, 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 toma No tengo ni idea Explota ya Oh Cerca Vamos a ver No Ya, explota ya Oh, sí ¡Otra vez tú! Oh, una vida Muy bien Otro Ay, Dios mío, ¿por qué tanto? Oh Muy bien Venga, 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 venga Muere, 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 muere Oh Otro Otro Checkpoint Eso me echa Oh, man Ya me cayeron Ya me cayeron Nales los cofres Ya me cayeron, nales los cofres Vamos Vamos Uh Oh Oh, sí, Maxime tomé Oh, sí Toma Toma Muy bien, muy bien Muy bien Estaba muy bien Estaba muy bien Órale Ah, por fin puedo presentarles un ítem exclusivo, casi exclusivo de la tienda Bit Si ven al pequeño pajarillo Bueno, si por algún error me fuera a caer por un precipicio Este bit me levanta el precipicio, el problema es que si es muy profundo no me salva Oh Ya Puerto Gota Atienda Oh, y por fin uno de estos Ejemplo del agua, muy bien Permítame que cargue otro Hoy nos vemos en un rato